Vámonos ahora hasta Perú. Sí, efectivamente, gracias a AIMCO vamos a escuchar al doctor Raúl Chanamé. Hay elecciones en Perú también cercanas como en México y esto ocurre en medio del entorno que día con día construye la pandemia. Lo escuchamos, doctor Raúl Chanamé. Asociación para Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México. Saludos, amigos de México. Los saludamos desde el Perú. Se han convocado las elecciones generales de nuestro país para el próximo año, donde se tienen que elegir presidente de la República, el Congreso y el Parlamento Andino. Pero estas elecciones son un auténtico desafío en la medida en que nos encontramos ante el reto de preservar la democracia y minimizar los riesgos de la severa pandemia sanitaria que vive el mundo y especialmente nuestros países. Es por eso que dentro del cronograma electoral se han tenido que tomar medidas de emergencia, como la suspensión de las elecciones primarias, abiertas y públicas que estaban convocadas para el mes de septiembre en la medida en que la crisis sanitaria se mantiene todavía en nuestros países. La alternativa que está en juego es que se mantengan las elecciones internas para militantes. Y se plantea que éstas sean virtuales de tal manera de evitar la concentración de afiliados y preservar la salud de todos ellos. Pero el próximo año tenemos realmente un reto institucional por hacer que la democracia se afirme en el Perú. Y se han planteado tres medidas con el fin de garantizar esto. En primer lugar, las elecciones en el Perú son de ocho horas, horas fijas. Se está planteando que éstas sean de diez horas para evitar la concentración de electores. En segundo lugar, el derecho al sufragio en el Perú es de naturaleza obligatoria, de dieciocho a setenta años. Se está planteando que a partir de los sesenta años sea optativa con el fin de preservar la salud de esta población que es la más vulnerable a la pandemia. Y en tercer lugar, se plantea una fumigación de los miles de locales que se usan para estas elecciones. Así como las ciento cincuenta mil mesas electorales y las ciento cincuenta mil cámaras secretas, donde habrá rotación y permanencia de electores, de tal manera que se busque preservar la integridad de los electores, así también como los miembros de mesa, que aproximadamente son medio millón de personas que cumplen esta labor cívica. Tenemos un reto inmenso. Veintitrés millones de peruanos desean afirmar la democracia, pero a su vez el reto es preservar la salud de todos ellos. Éxitos y que se afirme la democracia en América. Asociación para Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México. Asociación para Impulso de la Ciudad 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 de la Ciud